Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado una semana súper, súper, súper positiva con mucha energía y que estéis todos súper bien Hoy os traigo un vídeo que la verdad que no he hecho nunca pero me apetecía muchísimo hacerlo y es mis favoritos del momento mis favoritos de este mes de noviembre vamos a ponerle son cositas que he comprado y he recibido que me han gustado muchísimo me han sorprendido algunas de ellas muchas, evidentemente ya las he probado y no solo es de moda también hay productos de belleza, entretenimiento otras cositas os he querido hacer los favoritos pero de todo en general, un poquito de todo para que no siempre sea todo lo mismo así que nada, espero que os guste muchísimo y empezamos como ya sabéis, Miu, yo amo a Minnie, a Mickey, a Pluto a todo Disney pero ya sabéis que mi favorita es Minnie y entonces me he comprado esta carcasa de la Minnie que me encanta mirad, la pongo boca abajo para que veáis como baja la purpurina todas y con las estrellitas en rosita súper bonita y además me gusta porque es gruesa porque muchas veces estas fundas son así chinas, malas y no protegen tan bien los móviles como las fundas que venden en las tiendas especializadas pero esta es dura, es gruesa y me encanta, también me va bien porque me encuadra bien la cámara y lo que son los auriculares porque me ha ocurrido alguna vez que no me funciona bien y me encanta luego siguiendo por Amazon porque tengo el dedo flojo y además como es tan fácil comprar hacer las devoluciones recibir los paquetes y todo pues claro, te pones ahí por la noche ay, me hace falta tal pues lo miras, da el clic, clic, clic y lo compras y como lo pagas con tarjeta y todo que ni te enteras y luego te enteras pero bueno pues mirad, me he comprado este Necesser que me encanta así rosita como traslúcido hace como los colorines estos tan bonitos como si fuera un acarado pero en rosa con flamencos la idea de este Necesser estuche porque el vendedor ponía que era un estuche es para cuando pues salgo a hacer las fotos o los vídeos fuera o me voy de fin de semana o de viaje pues para poner las cositas de maquillaje que yo tampoco suelo utilizar mucha diversidad porque más o menos siempre me maquillo igual y tiene bastante capacidad me caben bien lo que son las brochas de largo que esto es importante y me gusta mucho ir por dentro es así como de plástico y así para limpiarlo luego porque ya sabéis que aunque limpiamos las brochas y los maquillajes y todo siempre se ensucia lo que también he comprado a través de Amazon este Necesser de Victoria's Secret de la línea Pink que es así como más juvenil más americana este Necesser porque me hacía falta un Necesser así grandecito para cuando voy de viaje para poner mi champú mis cremas mi gel de baño mis cosas y este me gusta mucho y este me gusta mucho porque por dentro es como acharolado pero esto va genial para limpiar también que yo es que tengo mucha manía que los Necesser te limpies por dentro la verdad y me caben las cosas bastante de pie quizá el gel no porque el gel que yo utilizo es bastante grandecito pero lo que son los champús las cremas el desodorante todo me cabe de pie tengo también mucha manía en que todo me quede de pie para que pues bueno si se vierte o algo pues como que siempre irá mejor que esté de pie y ya sabéis que se llama antes de la Navidad y este estampado es así como navideño con las típicas anefas los copitos de nieve bueno tiene perros aquí pero bueno es como si fueran renos también y así en negro me gustó muchísimo y también me gustó porque como lo compré a través de Amazon no tuve que hacer el pedido mínimo que hay que hacer en Victoria's Secret que muchas veces compro allí esto es un vendedor de estos externos que lo envía a él y como soy prime pues entonces no tuve que pagar nada de envío vale ahora os voy a enseñar un producto que es de la marca Urban Decay que es este spray fijador oil free muy importante para mi piel que sea oil free porque yo tengo la piel mixta zonas grasa que por eso es mixta pero últimamente no sé que me pasa pues que tengo como más granitos y está como diferente como si fuera un poquito más reactiva a lo mejor son las épocas más de nervios de estrés que evidentemente lo que tenemos dentro sale hacia afuera y la piel es el reflejo de lo que tenemos por nuestro interior si yo estoy un poquito removidita un poquito nerviosa pues hacia afuera se verá entonces dicho esto este spray me lo compré no hace mucho porque cuando yo me maquillo por ejemplo para grabar vídeos o para hacer fotos que me maquillo más que en mi día a día me pongo mi base bueno para salir por las noches o sea a cenar y tal también pero que de diario no suelo usar base me va genial porque yo este spray me lo he hecho y hace que durante unas 8 o 10 horas en mi piel me aguante sin brillos porque esto es una cosa que me da mucha manía mira que uso bases para pieles con impurezas para que no me haga brillos pero al final cuando llevo ya unas 4 o 5 horas pues ya se me notan los brillitos ya no está igual de intenso el colorete el layer line ya empieza como el párpado porque yo tengo para un pelín graso ya se me empieza ¿sabes? como a ver y entonces este spray me va genial porque yo me lo he hecho cuando me acabo de maquillar y ya no me tengo que preocupar en todo de retocarme y la verdad es la primera vez que yo he utilizado un producto de este tipo y me ha gustado muchísimo os lo recomiendo para las que tengáis el problema como yo porque va genial luego como os he contado que tengo la piel con impurezas y ta 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 siempre voy probando varias bases de maquillaje porque tengo épocas que uno me funciona genial y de golpe como la piel me ha hecho un poquito de cambio yo no me va bien entonces pruebo otra y estoy siempre probando bases de maquillaje y tengo siempre dos o tres para ir combinando dependiendo de lo que quiero uso una o uso la otra entonces ahora aún no la he probado pero os contaré a ver que tal me ha parecido me he cogido esta de Benefit que es oil free también y además tiene SPF 25 que también pues mirad yo la verdad soy un poco inconsciente en ese aspecto yo no suelo usar para mi día a día crema solar cuando salgo a la calle solo en verano cuando estoy en la piscina o en la playa tomando el sol pero si es verdad pues que he ido leyendo y la piel tiene muchísima memoria siempre es mejor cuidarla porque a partir de los 30 ya no es lo mismo entonces digo mira sabes que Nuria que ya que vas a probar una base nueva pues oye pues si tiene SPF 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 25 pues que mejor pues mira pues oye si es un bienestar para mi piel y para el día de mañana pues mejor entonces esta os voy a enseñar el color porque yo no suelo tampoco cogerme muy muy blanca me gusta que me quede natural pero que que me quede bonito entonces es esta que pone hello flameless oxygen how right to make up bueno y aquí ya veis que lo pone maquillaje iluminador a ver que tal porque a mi me gusta que la base no me quede mate mate me quede mate pero que le de como como una luz a la piel sabes que se vea super sana tersa preciosa bonita pues esto y a ver que tal Benefit ya sabéis que me encanta los productos son increíbles yo los llevo usando muchísimo tiempo y estoy contenta con todos pero eso no quiere decir que todos funcionen para todo tipo de pieles así que ya os contaré que tal luego siguiendo por la línea del cuidado de mi piel y sobre todo ahora que la tengo como un poquito removidita no se veis aquí que tengo un granito tengo otra aquí bueno estoy ya que el problema que como tengo manía pues aún me tapo más y espejo porque tenemos que dejar respirar la piel yo ya uso productos igualmente para tratármela los granitos y el acné cuando me sale que en otro vídeo ya os explicaré si queréis mi rutina de cosméticos que utilizo para la mañana y para la noche para tratar mi pie para tratar las impurezas si os interesa dejármelo en los comentarios que ya sabéis que a mí me encanta que me escribáis entonces seguro que conocéis todos la marca Kiehl's es una marca buenísima que usa productos naturales va genial yo la llevo usando hace muchísimos años me combino muchísimas marcas diferentes pero bueno vi este limpiador que es de la línea Blue Herbal lo vi por internet porque mira a ver que tienen ahora para este problema que tengo ahora yo de este acné ahora con 28 años casi 29 este lleva ácido salicílico que va genial para tratar el acné porque seca el granito es antibactericida y va genial entonces dijo bueno voy a probarlo y la verdad os tengo que decir súper bien además me deja la piel súper fresca es como si si fuera súper refrescante y también os tengo que decir que yo por ejemplo cuando me desmaquillo yo no paro hasta que el algodón salga blanco porque es que yo hago mira utilizo hago micelar un jabón y ahora este y el tónico o sea hasta que no hago todo esto no me queda 100% bien y tiene que quedar la piel súper limpia para que que transpire y se regenere por la noche a veces este limpiador os tengo que decir que me queda la piel súper limpia y he notado un cambio como que se me ha empezado a calmar más toda esta que me estaba saliendo igualmente la tengo hidratada que también es importante porque muchas veces nos pensamos que la gente que tenemos la piel mixta o que tenemos acné no hay que hidratar no no hay que hidratar igualmente para ir cerrando los poros y porque la piel necesita hidratación pero tiene que ser entonces una hidratación especializada en nuestro tipo de piel y la verdad que os lo recomiendo que lo probéis porque va genial 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 estoy súper contenta luego os tengo que decir que me encanta leer no leo todo lo que me gustaría porque el poquito tiempo que tengo libre tengo otras prioridades pero tengo en mi mesita de noche este libro nuevo de Stephen King Mr. Mercedes sé que a todo el mundo no le gusta Stephen King porque es de suspense de miedo es una escritora además que tiene una forma de escribir que se te mete dentro y tela marinera pero la verdad mirad me gusta Stephen King no para leer siempre pero el otro día me lo compré aún no lo he empezado ya os contaré a ver qué tal si me está gustando o no y me apetecía pues ahora leerme este tipo de género de libro y ya os contaré pero si os gusta Stephen King os recomiendo que empecéis por este que es de una triología este es el primero luego fui a Calcedonia ya sabéis que me encanta la mini porque además ya os lo he dicho que se tiene una carcasa que se tiene una funda pues mirad que encontré en Calcedonia me ha quitado esto calcetinis de la mini así como plateados brillantes súper súper bonitos para ponérmelo con unas deportivas así que se vean compré este y luego compré este en negro pero con la mini en plateado súper bonito está el cartón quitado porque el otro día estuve ahí yo probándome para hacerme unos outfits y son súper bonitos a ver cuánto me costa si lo pone 5,95 cada uno sabes que Calcedonia tiene ofertas que a lo mejor si te llevas cinco calcetines cinco pares pues yo que sé pues 10 euros pues estos son más caros porque son con plata entonces no son súper bonitos bueno bueno esto es otra cosa que es mi favorito del mes porque me la ha regalado mi abuelita mi yaya que es esta cruz de oro con todo lleno de esmeraldas sabéis que me encantan las cruces además me gustan desde pequeñita y bueno estaba mirando con mi abuelo a las joyitas que tiene y tal y cuando la vi dije madre mía que bonito entonces mi abuela me dijo te la regalo cariño para que me lleve siempre contigo y es súper bonita la verdad es que hasta hace poco el oro amarillo no me gustaba nada o iba o a plata o oro blanco pero últimamente pues no sé qué me pasa que me empieza a gustar muchísimo el oro amarillo y yo le he puesto esta cadenita para que me quede como cortito y la verdad que me la voy a empezar a poner porque es súper bonita y ya por último favorito de este mes de noviembre es este jersey que llevo súper bonito de pingüinitos navideños con sus sus gorritos ya aquí de papa noel en rosa chicle que me encanta ya os habéis dado cuenta que tengo varias cosas rosas este mes no sé estoy como muy rosita muy amorosa este mes yo y me encanta es de top shop que me encanta top shop la marca la verdad que tiene un montón de cosas súper bonitas para a diferencia de index la calidad es más buena también es más caro todo va en en determinación pero es súper bonito yo ya lo he estrenado dije no me lo voy a poner ya para más mes de navidad y tal ya me lo he puesto súper bonito así que nada bueno amigos este ha sido el vídeo espero que os hayan gustado muchísimo mis favoritos del mes en la cajita de información os voy a dejar los links a todo lo que pueda si os ha gustado muchísimo el vídeo ya sabéis que tenéis que hacer darle muchísimos 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 likes también es súper importante para que esta comunidad crezca y cada vez seamos más suscribiros al canal que también es muy importante para mí y acordaros de la campaña de notificaciones para recibir la notificación y ver el vídeo lo primerísimo de todo dejadme todos los comentarios si os ha gustado el vídeo si os ha gustado mis favoritos si queréis que haga como os he comentado antes un vídeo sobre mi ritual de belleza pues para tratar mi tipo de piel que ya sabéis que hay mucha gente que tenemos el problema del acné unos más que otros evidentemente yo gracias a Dios pues es de vez en cuando que me sale alguno pero igualmente tengo la piel mixta tengo que cuidármela mucho para que no salgan más granitos y acordaros de seguirme en todas mis redes sociales mis canales y mi blog que allí hago entradas y ya lo sé que hace unos días que no hago entradas porque tengo un problemilla con el blog de capacidad porque como subo tantas fotos pues lo tengo un poquito saturado y tengo que hacerlo más grande así que nada amigos nos vemos el próximo vídeo que paséis súper buena semana adiós chau